Ahora nos vamos a conectar en vivo y directo con la señal del Consejo Nacional Electoral. Allá está nuestro compañero Carlos Rebete con detalles. Muy buenas tardes, Carlos. Hace pocos momentos el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien hoy está en nuestro país como acompañante internacional, sostuvo una reunión con la presidenta del máximo ente, Comisar Disay Lucena. En breve momento vamos a escuchar palabras de Rafael Correa en relación a lo que es el programa de acompañamiento internacional para las elecciones del día de mañana. Buenas tardes, Patria Grande. Buenas tardes, mundo entero. Muy feliz de estar en esta tierra tan querida, la patria de Simón Bolívar, invitado por el Consejo Electoral, las autoridades venezolanas como acompañante de esta fiesta democrática, como debemos considerar las elecciones del día de mañana. y acompañamiento, porque venimos a acompañar el proceso electoral. Los únicos observadores, supervisores de esos procesos deben ser nuestros pueblos. Ya no podemos aceptar los rezagos de colonialismo que existían antes cuando nos mandaban misiones observadores de ciertos países del norte, hegemónicos. Así también nosotros podríamos entonces mandarles observadores a sus elecciones. No se trata de observar, se trata de acompañar. Y aquí estamos, en este acompañamiento, verificando cómo se ha preparado, insisto, esta fiesta democrática, donde ojalá la participación sea muy alta y todos acepten democráticamente los resultados, cualquiera que esto fuese. Acabamos de realizar una visita protocolaria a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la compañera Tibisay Lucena. Me dice que todo está listo para el día de mañana. Mañana, obviamente, domingo 20 de mayo, con un grupo de acompañantes, vamos a recorrer los diferentes recintos para ser testigos, poder dar testimonio de cómo se han desarrollado estas elecciones, yo diría históricas, en nuestra querida Venezuela. Elecciones presidenciales y de legisladores regionales. Entonces, hemos leído mucho material de cómo ha sido la preparación de este evento electoral. Es impresionante la cantidad de garantías que existe. Es impresionante la cantidad de auditorías previas al proceso y posteriores al proceso y la cantidad de controles incluso durante el proceso. Entonces, nos cuesta creer a aquellos que precipitadamente, ya con prejuicios, desde antes, ya cuestionan unas elecciones que realmente se han preparado con mucho detalle y con un sistema electoral que es ejemplo para el mundo. El mismo sistema que le dio la victoria hace dos años, tres años a la oposición venezolana. Entonces, ¿por qué no va a valer el día de hoy? Es lamentable a aquellos que tratan de sembrar dudas sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. En todo caso, pues, esperemos que el día de mañana sea una verdadera fiesta democrática, participe la gente, exprese el pueblo venezolano su voluntad soberana y esa voluntad soberana sea respetada por todos los actores a nivel nacional y obviamente, como no puede ser de otra manera, por todos los actores a nivel internacional. Un abrazo Venezuela, felicitaciones y gloria al bravo pueblo. En este momento, damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete, venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, Presidente. Quisiera hacerle dos preguntas en principio. La primera, en relación a cuál es su opinión con respecto al papel que están fungiendo algunas instituciones en el mundo. Hablamos de la OEA, de la Unión Europea, de tener una visión que para algunos expertos no parece ser la más objetiva en relación a los comicios que se van a realizar el día de mañana en Venezuela, siendo las elecciones número 24. Y, en segundo lugar, ¿qué opina sobre lo que hoy representa el Consejo Nacional Electoral venezolano, según lo que han dicho algunas personalidades en el tiempo, tomando las palabras del expresidente Jimmy Carter en el 2004, bueno, cuando dijo que este era el Consejo Electoral, sin caer en eufemismo, más modernos en el mundo. Gracias. Gracias. Bueno, la OEA no es un funcionario, ¿no? Es todo el sistema interamericano, todos los países de América, América Latina, América Caribeña, América del Norte, insisto, no es un funcionario. Y sí da tristeza ver la doble moral, ¿no? Cómo, repleto de prejuicios, se trata de legitimar unas elecciones sin ninguna base, que no sea ideológica, admiraciones, odios, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué se dijo frente al golpe de Estado en Brasil? ¿Qué se ha dicho frente al descarado rompimiento constitucional en Ecuador? El acuerdo está fuera del orden constitucional. Lo que se está viviendo en Ecuador con un Consejo de Participación Ciudadana, que se crea Asamblea Constituyente, que destituye autoridades de control, que la sustituye, para nada de eso tiene competencias constitucionales, ya no existe, no se puede llamar ese sistema democrático, y no se dice nada. Pero contra Venezuela se dice de todo. ¿Qué se dice con respecto al rompimiento de los derechos humanos? A la prisión arbitraria de Lula da Silva, de Jorge Glass, preso político en Ecuador. Bueno, imagínense por un instante si lo que le está pasando a Lula le estuviese pasando a un opositor venezolano. Ya le estuvieran llamando hasta la invasión para invadir Venezuela, hasta la invasión para Venezuela. Entonces hay una gran doble moral en ciertos funcionarios. En todo caso, una tristeza también que la Unión Europea, sin conocer la realidad, lance cosas sin fundamento. Le aseguro que el día de mañana la participación electoral en Venezuela será mucho más alta que cualquiera de los países de la Unión Europea. Entonces antes de hablar, primero que conozcan la realidad. Sobre el Consejo Nacional Electoral, es conocido. Usted sabe, por los 10 años que fui presidente, nuestra referencia era el sistema electoral venezolano. Un sistema absolutamente automatizado, de los más modernos del planeta, donde es muy difícil defraudar la voluntad popular. Y si alguien intentara hacerlo, en auditorías posteriores se puede determinar aquello. Y es un sistema extremadamente auditado y con muchas garantías que surgieron de conversaciones con la oposición. Luego la oposición se echó para atrás, pero se están ejecutando esas garantías expresadas en análisis, exámenes, auditorías, informáticas, etc. Entonces yo creo que el trabajo que realiza el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es muy bueno, es referencia para la región y para el mundo. Y el sistema electoral venezolano, totalmente automatizado, me parece que es único a nivel latinoamericano y es de los mejores del planeta. Para finalizar, Sue Rodríguez, Globovisión. Buenas tardes. En primera instancia usted ha sido un acompañante internacional para Venezuela desde hace algún tiempo. Quisiera saber en qué se diferencian unas elecciones presidenciales en nuestro país en comparación de otras naciones del mundo. Y en segunda instancia hay una noticia que ha impactado a nuestro país y es que el gobierno de Canadá insiste en que no va a dejar instalar las mesas de votación en los diversos consulados y embajadas. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró que va a garantizar que esas personas en el exterior ejercen su derecho al voto. Sin embargo, el gobierno de Canadá insiste en que no va a permitir el día de mañana a ejercer ese derecho al voto a los más de 5.000 votantes que están en el exterior. Quisiera saber, conocer su postura sobre esto. Gracias. ¿En qué se diferencian las elecciones presidenciales venezolanas a las de otros países? En nada. Tan solo en que para ciertos países hegemónicos y ciertos grupos de poder, les falta la certeza de que ganen lo que ellos quieren que gane. Eso es todo. Para ellos la elección es válida si ellos ganan. Y hay que posponerla hasta tener seguridad de que ganen lo que ellos quieren que gane. Eso no es democrático. Eso es todo. Les insisto, hace dos años venció la oposición con el mismo sistema electoral. Ahí sí valía el sistema electoral. Ahora no sé por qué tienen dudas. No sé si tienen encuestas, qué sé yo. Pero cuestionan el mismo sistema que les dio la victoria hace dos años. La única diferencia, les insisto, es que en Venezuela, como ocurría en Ecuador, como ocurre en Bolivia, no ganan los políticamente correctos de acuerdo al establishment mundial. Sobre Canadá, país al que queremos tanto, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, realmente sorprende. Es algo sin precedentes. Que se quiera impedir un derecho, un derecho político fundamental, el derecho a la participación en elecciones, derecho humano, derecho a la participación política establecido en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Me parece increíble. Yo creo que debe estar la noticia equivocada. Y ojalá que mañana esos venezolanos residentes en ese país tan querido como Canadá, que quieran ejercer su derecho, un derecho no es algo que alguien te lo da porque es generoso, es algo que nadie te lo puede quitar. Esos ciudadanos venezolanos residentes en Canadá, que quieran ejercer su derecho al voto, lo puedan hacer. Si no, en caso contrario, sería extremadamente grave. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación. Escuchamos las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien forma parte del programa de acompañamiento internacional en representación del Ecuador. Podríamos escuchar en esta rueda de prensa lo que él ha comentado sobre las elecciones del día de mañana. Unas elecciones en donde espera una amplia participación de los venezolanos y venezolanas en cumplimiento de lo que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También hacía alusión al papel que están jugando algunas organizaciones mundiales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos. Decía en sus palabras que lamenta que hagan señalamientos sin conocer la idiosincrasia política y electoral del país suramericano. Y que se atrevan a emitir opiniones que desde su punto de vista lo que hacen es más que sumar, restar al tema de la democracia en el país. Que solo lo deciden los venezolanos y venezolanas a través de las urnas, según palabras del expresidente de Ecuador. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en el Centro Internacional de Prensa. Y con esta información vamos a devolver nuevamente el pase a los estudios y continuar con nuestro operativo Voto 2018. El pueblo decide.